Vendo por, te presenta el curso de, hoy veremos como creación de podcast, como hacer podcast o grabación de audio en radio online Bueno, primero es por supuesto Apple, Apple y Tunes, el que Apple y Tunes ahora está dando muy fuerte por los podcast Con lo cual, bueno, si Apple apuesta por ellos, da por sentado que será un producto el cual se va a poner al día Entonces la creación de podcast es muy buena para los ratos de metro o de transportes públicos Bueno, el primero es, después del segundo es podcast.es, que también podéis subir los podcast o las grabaciones de audio Ebooks, ebooks.com, también podéis subir vuestro podcast Spreaker, disculpad mi inglés, spreaker.com Podomatic.com, podomatic, también para subir vuestro podcast Podfit.net, donde podéis subir vuestro podcast Podcast Alley, disculpad mi inglés de nuevo También podéis subir vuestro podcast o vuestra grabación de audio Live365.com, también un buen sitio Luego poderato.com, donde podéis subir vuestro podcast o grabaciones de audio También recomendado Luego tenéis ya por penúltimo lugar a Yodio Llevamos por el décimo lugar Yodio.com, donde podéis subir vuestras grabaciones de audio Y HitCast, HitCast.com, donde es una publicación de podcast o de audio digital Muy completo, bueno, con un montón de herramientas como estáis observando El cual es digno de estudiar a fondo Bueno, hasta aquí los 11 lugares donde subir podcast Vamos a hacer un repaso Yodio, Poderato, Live365, Podcast Alley, Podfit.net, Podomatic, Spreaker, Evox, Podcast y por supuesto iTunes Bueno, hasta aquí la creación de podcast Muchas gracias, muchas gracias por vuestro tiempo Y he quedado a vuestra disposición para lo que podéis precisar En las redes sociales Y en mi mail O en mi teléfono 807-46-4209 De acuerdo Gracias y hasta la próxima